Bueno, vamos a cambiar de información. Los pasajeros de un bus de transporte público en Trujillo volvieron a ser víctimas de una banda integrada por menores de edad. Estos delincuentes incluso dispararon contra un hombre que se resistió a entregar su celular. Un grupo de menores de edad vuelve a sembrar el terror en un bus de transporte público en Trujillo. Observe cómo estos jóvenes delincuentes armados asaltan a los pasajeros de esta unidad en Huanchaco. En solo cuestión de segundos les arrebatan las carteras y los celulares a sus víctimas. Los pequeños niños son testigos del brutal accionar de estos maleantes que usaban la violencia para lograr su cometido. Parecía que toda esta pesadilla había terminado, pero no fue así. Un pasajero se resiste a entregar su celular. Uno de los jampones forcejea, pero al ver que se complicaba la situación llama a uno de sus cómplices, quien sin reparo alguno le dispara en el hombro. Este hombre fue trasladado al área de emergencia del hospital regional en donde fue diagnosticado con un traumatismo. El caso ya se ha investigado por la de Pinkley.